Vamos a ver cómo instalar NoCodeDB Esta es una herramienta que se hace llamar una alternativa a AirTable Open Source Y básicamente lo que es, nos lo pone acá Es una plataforma que transforma cualquier base de datos en una hoja de cálculo inteligente Y tú preguntarás, pues qué base de datos Aquí tenemos la lista, tenemos desde MySQL, SQL Server, Postgres, SQLite, MariaDB y Amazon Aurora Estas son las aportadas Para realizar la instalación yo haré una instalación local Pero aquí nos da la opción de hacer un deploy de un clic en Heroku Obviamente debemos tener cuenta Si quieres verlo en, pues cómo se hace este OneClickDeploy Déjamelo en los comentarios para hacer esa demostración Pero de momento lo vamos a hacer en mi local, aquí en mi computadora O asumiendo que lo vamos a hacer en algún servidor que soporte Node.js Porque está hecho en Node.js Ok, vamos directamente al GitHub Aquí tenemos toda la documentación Todo el repositorio de NocoDB Algunas capturas de pantalla Está el Discord, por ahí si quieren unirse al Discord Y tenemos otra vez el deploy a Heroku Pero a nosotros nos interesa Bueno aquí está con el npx, pero por acá tenemos en Node.js Entonces vamos a abrir una terminal Bueno una consola, una línea de comandos Y vamos a revisar que tengamos Node.js instalado Con este comando Yo tengo el 16.13.1 Por aquí debe de decir los requerimientos O tal vez no los tiene Bueno normalmente es buena práctica poner los requerimientos Pero parece que no los pusieron por acá Veamos el docker file No, aquí no va a haber versiones Ok, bueno normalmente se debe de poner los requerimientos Por ejemplo si una versión de Node.js no es compatible No va a poder ejecutarse Pero pues aquí no lo pone Aquí está el setup para desarrollo Ah, por aquí debe de decir Ay, bueno no le afecta Entonces vamos a ver, vamos a ver Voy a realizar la instalación con Node Con la versión que tengo Que es la 16.13.1 Y vamos a ir aquí a la parte de Node.js Ok, también debemos de tener git instalado Para poder clonar el repo Entonces voy a ir directamente por acá Voy a cambiarme a una carpeta Dentro de documents Aquí voy a crear una carpeta Que se llame Noco install Cd noco Ok, aquí voy a ejecutar ese comando Ese comando no Este comando No se está dejando Control C Para pegar en la terminal de Windows Es con el clic derecho Ahí ya se pegó Doy enter Se escucha por ahí el de los camotes Ok, vamos ahora a ejecutar el siguiente Que es cambiarnos a la carpeta Noco Divisit Que se acaba de crear Que es el repositorio Y vamos a darle un NPM install Esperamos a que Se ejecute 12 segundos después 12 segundos después Y listo, ya se terminó de instalar Vemos aquí muchos warnings Y 17 vulnerabilidades Ok 4 moderadas 3 altas De momento vamos a ignorarlo Porque queremos instalar Noco Y que funcione Y después vemos cómo solucionarlas Vamos a copiar este comando NPM start Pegamos Y si tenemos suerte Se va a ejecutar Listo Ya se está ejecutando Nos dice que visitemos esta URL Voy a dar aquí Control V Localhost En el puerto 8080 Diagonal O slash Dashboards Y aquí tenemos nuestra instalación Aquí nos muestra como un home Le voy a dar en Let's Begin Voy a poner aquí Mi correo De momento voy a hacerme Una temporal Cualquier cosa pues Vuelva a hacer la instalación Te recomiendo que tú uses Pues el correo Que vas a estar utilizando En esta instalación local O si lo estás instalando En un servidor Que utilices ya tu correo real Aquí voy a poner Cualquier password Le voy a dar Sign up Y listo Ya se instaló NocoDB Y vamos a crear Un nuevo proyecto Podemos crearlo O conectarnos A una base de datos Externa Voy a darle crear Le voy a poner Tutorial Qubits Crear Sale el confeti Y listo Voy a cerrar Esta tabla Voy a crear una nueva Y la voy a llamar Ventas Por ejemplo Y quiero que tenga Las default columnas O las default columns Que puede ser ID Title Creado Y actualizado Las voy a dejar Todas en check Y aquí Pues ya puedo ir Agregando columnas Puedo poner Cliente Por ejemplo El tipo de dato Que va a ser Pues Si un single line text Puede ser Voy a poner aquí El email Por acá debemos tener Un tipo de dato Que sea email Aquí está Y puedo comenzar A rellenar Venta 1 Cliente Vamos a poner Coca-Cola Y listo Ya tenemos Knockout Db Instalado Aquí tenemos Varias vistas Vista en grid Le decimos Que sí Que la genere Que creo que es Una misma vista Como esta Vamos a crear Una galería Esta si cambia Y pues aquí Son como unas Tarjetitas Que les puedes poner Una imagen O comentarios Pero bueno Ya tenemos Knockout Db Instalado De forma local Y ustedes Se preguntarán Que base De datos Estamos utilizando Vamos a ir aquí A la documentación Porque por aquí Debe de decirlo Aquí dice Defaults Por default Utiliza SQLite Entonces podemos estar seguros De que se está utilizando Una base de datos SQLite Acá Y para checarlo O validarlo Podemos entrar aquí A la carpeta De la instalación Entonces Por aquí Aquí está Database File Está utilizando Seguramente está utilizando SQLite SQLite Yo ahora Tengo una falta Disfalse El sistema Ok Está bien Vamos a abrir Con atom Y listo Aquí estamos viendo Que he estado Utilizando SQLite No necesitamos Otra prueba más Por defecto Esta instalación Utiliza SQLite Si quisiéramos Vamos a darle Por acá Bueno Hay themes También Vamos a ver Que tal están Los themes Strawberry Graves En morado Se ve mejor Vamos a ver Si doy new project Podemos conectarnos Contra Contra una base De datos Existente Nos va a pedir Igual De igual forma El nombre Del proyecto Y Bueno Aquí tiene El tipo De base De datos Y bueno Aquí podemos Llenar Todos los datos Correspondientes Para esa conexión Aquí podemos Darle el start Directo A Github Y Vamos a cerrar Esta de acá Aquí tenemos Nuestras tablas A la izquierda Yo puedo crear Más tablas Puedo crear Una tabla De clientes Y comenzar A modelar Soluciones Sobre mi base De datos Así Aquí Hasta aquí También nos indicaba Que está conectado A una base De datos SQLite Pero bueno Para confirmarlo Y que no nos estén Mintiendo Ya lo vimos acá Que si es Una base De datos SQLite Con este Podemos agregar Más columnas Digo Más filas Podemos compartir La vista Ocultar campos Y muchas cosas más Te recomiendo Que veas aquí Las Los docs Y las demos Que tienen Tenemos aquí Bueno Parte de la instalación Lo que ya hicimos Debemos de tener Ah bueno Aquí tienen los prerequisitos Lo que no venía En el github Acá viene Necesitamos Node.js Con una versión superior A la 14 O docker Y los nice to have O lo que sería Bueno tener Sería mysql Postgres Sql server O una base de datos SQLite Sqlite Perdón Quick drive Aquí tenemos El deploy a Heroku La instalación Dinámica O Como es que se llama Interactiva Con npx Aquí los comandos Que hicimos nosotros Que fue una instalación Con node Aquí si lo queremos Hacer con docker Y bueno Seleccionando Que base de datos Y por acá tenemos El setup De producción Nos dice Que debemos De setear Cientas variables Bueno aquí no sé Si son obligatorias Pero ciertas variables De ambiente Por ejemplo Si a locales SQLite Will be Si pues Seguramente son datos De conexión De la base de datos Podríamos ver El dashboard Las operaciones En las tablas Y listo Ya tenemos Nuestra instalación De no code Y Una alternativa Open source A A Airtable Aquí tenemos Ciertas Integraciones Con Discord Microsoft Team Twilio S3 Amazon S3 Y Muchísimas más Igual si quieren ver Si quieres ver Cada una de estas Déjamelo en los comentarios Y tenemos un log De todo lo que hemos hecho Y pues nada Eso es todo Muchas gracias por ver Gracias por ver